Para la noche son posibles lluvias en algunos sectores del Valle del Río Magdalena, especialmente en zonas del sureste de Antioquia, este de Caldas, noreste del departamento de Tolima, noroeste de Cundinamarca, oeste de Boyacá y suroeste de Santander. Otras precipitaciones acompañadas inclusive de tormentas eléctricas son previstas también en sectores del Pacífico Colombiano, incluidas zonas de Chocó y Valle del Cauca. Y por la parte oriental de la región amazónica también se pueden registrar algunas precipitaciones de menor intensidad, con mayor incidencia en sectores de los departamentos de Baupés y Amazonas. En el resto del país persistirá el tiempo seco. Y para la noche de hoy y madrugada de mañana son previstas condiciones secas en la capital de la República, con cielos parcialmente nublados. La temperatura mínima del aire se aproximará a los 9 grados Celsius.